Arréglate conmigo así súper hiper mega express porque voy tarde al video musical de mi novio. Así que bueno, vamos a ponernos aquí un poquito de hidratación en mi piel. Hoy se ve mejorcita pero un poco roja, ya saben de lo que sufro. Pero bueno, voy a poner esta base de Dior que es muy buena, tiene buena cobertura, está súper suavecita y el corrector igual de la misma marca es bastante bueno y te cubre todas las ojeras. A mí me gusta muchísimo y este polvo es un polvo rosa. O sea, tipo así subtono rosa raro, no sé, pero sale muy bueno. Y este rubor de Beauty Creation que es de tonos naranjas me encanta. Para las mexicanas como que nos queda muy bien. Y ahora vamos a usar esta sombra que es súper rara pero encontré la manera de usarla con el dedo. O sea, literal con el dedo te la pones y traca, vean cómo quedé nada más pestañas y listo. Ahora sí, sellador de maquillaje. Y vamos con esta nueva caja de labiales que me mandaron de regalo. ¡Wow! La neta es que esta colección me encantó. Este delineador de labios me queda hermoso. Me quedaron los labios de Bratz y luego con el labial que le queda al tono. ¡Wow! O sea, ¡ay no me encanta! Me encanta como me veo. Bueno, esta es mi primera opción de outfit. La verdad, no me encanta. Me veo rara, cuadrada. Y esta fue la segunda y me sigo viendo cuadrada. No sé qué pasa hoy con mi cuerpo. Me veo horrible. ¡Ay no, qué horror! Y al final me gustó esta en la que parezco Selena Quintanilla. Pero pues ni modo, fue lo único que me gustó. Y bueno, voy a utilizar estos taconcitos que son de brillo. Y esta bolsa valenciaga de brillos. Y vean, ¡ay no! ¡Me veo preciosa! ¡Piri, piri, bam, bam! ¡Piri, piri, 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 bam, bam! ¡Ay sí! Perra, perra, perra. Los sabes de mujer. Y ahora sí, vámonos. Porque les digo, voy tarde. Me invito a mi novio pues a ver su video musical. No voy a salir. Pero pues sí me dijo de que, ¡ay! Pues ven a verme, amor. Y así. Y bueno, aquí ya llegué. Aquí me recibieron con unas carnitas asadas. Me vine con mis amigas las más guapas. Un amigo medio churpio. Pero aquí estoy yo. Y obvio me veo preciosa. Y aquí está mi chacal. Pues cante y cante. Un cantar. Canciones de reggaetón. Pues ya saben que es muy reggaetonero. Y aquí está la camarota con lo que están grabando. ¡Qué miedo! Y bueno, aquí nos venimos al paraoque. Yo dije, ¡ay ya! ¡Vámonos! De chava. Y estábamos cante y cante. Un cantar. Yo no me subí al escenario porque la verdad me dio mucha vergüenza. Vergüenza de mujer. Pero mis amigas sí se subieron a cantar bien dolidas. Las de Jenny Rivera. ¡Qué perras! Y luego se subió mi novio a cantar así bien dolido también él. Todos andaban muy dolidos, menos yo. Yo porque tenía mucha vergüenza de mujer.